Muy buenas a todos potasos de internet, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy estupendamente mal de la longa soplan, de la mi largueza, ya saben, como siempre, pero pues aquí, trayéndoles un GTA Podcast más, el final de temporada, sí, porque unos van a decir, ay, pero no trajiste ese GTA Podcast en vivo, que no sé qué, sí, sí lo traje, pero este, dije, ¿sabes qué? Este no es este, el cierre de temporada que yo quería, y sí, ya sé, me madré el brazo, por eso no les traje el cierre de temporada que yo quería, pero mira, ya estamos un poquito más decentes, ya este, ya lo trae, ya te traigo el final de temporada como debe de ser, pero no me basta simplemente con estar aquí yo hablando solo, ¿verdad? Porque, pues, es lo que prácticamente han estado viendo durante nueve, bueno, diez videos consecutivos, ¿verdad? Hemos traído un invitado bastante especial aquí a un buen, no solo politólogo, sino sociólogo, psicólogo, miren, si por nosotros, bueno, si por él fuera ya estuviera dominando el mundo, pero desgraciadamente aún no hemos podido burlar al sistema, ¿verdad? Qué desgracia, qué caca, pero pues bueno, en fin, denle un saludo a Dani, preséntese Dani, como está aquí gustoso con su gente, preséntese. Sí, pero además, este, de que, qué boba les voy a dar, porque los voy a dormir a todos, vamos a estar en la carta de dos y voy a decir, no, Max Weber decía que la comunicación política, un saludo a todos tus, tus radioescuchas para este podcast del tío Tlacoyín, encantado de participar por primera vez, que esperemos no sea la única de tantas, y bueno, pues vamos a darle a ver qué sale, igual y te invoco algo en el cementerio, no sé. Ojalá, ojalá, aquí no te preocupes, aquí nadie discrimina, nadie aquí, es lo bonito así de... Eso es lo bueno. Eso es lo bonito de, bueno, es lo que busco en mi comunidad, que si seas quien seas, vengas de donde vengas, aquí te tratamos como a nuestra familia, ¿verdad? Eso es lo bueno, porque los neófitos vamos a estar ahí al pendiente, y hoy vamos a aprender un tema que no solamente ya se trata, se trata de un pasatiempo, sin demeritar las otras actividades lúdicas que tiene la juventud, yo creo que este tema está rompiendo, o al menos es un hito en la nueva cultura, no solamente norteamericana, sino a nivel mundial de jóvenes. Así es, y van a decir, ¡ay, Dios mío, Tlacoyín, de qué tema nos vas a hablar, nos vas a iluminar la mente, el cerebro, todo, Tlacoyín, Tlacoyín, ¡Dios mío, por fin un video que va a valer la pena ver! De no por... Efectivamente, no, no es cierto, no es cierto. Déjate el ganso ahí, que yo ya te estoy viendo, ya te estoy viendo. No, si está calentando el ganso, mejor ya vamos, les imagino aquí, o ahora voy a ser el símbolo de los cachondos de internet. Bueno, bueno, no está mal dentro de lo que cabe, apenas ya te están conociendo y ya se alborotaron los gansos. Exactamente. No, 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 vamos a hablar del yugi, siempre empezamos los podcasts con el yugi, como ustedes, bueno, si es que son unos seguidores de este TSG, ¿verdad? Porque si no, pues evidentemente, sáltate al minuto total, así de, el video comienza en el minuto total de Tlacoyín, ya sé, ya sé, ya sé. A partir del 5, la verdad, que ahorita es pura charla de hombres, con tres pelos en el testículo izquierdo, entonces, las mujeres del 4, adelante. Ándale, pues, por favor, ya les di el dato maravilloso, así que no, no es cierto, vamos a hablar del yugi como siempre aquí, vamos a hablar del nuevo, este, arquetipo exclusivo de este lado del charco, llamado TSG, alias Europa América y África, si es que incluyen Egipto, porque creo pensar que sí, pero quién sabe, a lo mejor igual son temas distintos, ahí Konami, Konami, por favor, ya diversifica esta madre más, porque hace falta, ¿va? Hace falta, estamos con este nuevo arquetipo llamado Peligro, amiguitos, Peligro, así es Danger, porque, pues, más originales no pudieron ser, no sé este si les dio la ardilla para más, pero bueno, en fin. Como ya han visto, este, han sacado estas nuevas cartas que son, este, basadas en mitología, pero no en cualquier mitología, así de Konami, dijo, ¿sabes qué? Me voy a sacar la polla y voy a hacer, este, realidad los sueños de no sé quién, güey, la neta, porque, pues, por lo menos míos no, pero, pues, mira, algo es algo, ya, ya, ya se habían tardado, yo, en mi particular opinión de incluir a la mitología de la cultura pop, yo así le llamo, perdón, porque pie grande no es de mitología gringa, ¿vale? Por más que quiera ser mitología gringa, pie grande, no lo es, amiguitos, igual que el monstruo de Lagones, pues, no es mitología del Reino Unido, evidentemente es mitología popular que todo mundo se la ha inventado ahí de la pinche nada. Está el yacalope, que sé para si no sé dónde es, ya ni me acuerdo de dónde era el yacalope, pero, pues, tenemos al hijo bastardo de Salinas y Cerillos de la era de los 90, que es al chupacabras, también, porque, quién sabe, hasta dónde llegó la mentira, amiguitos, que hasta en el yugi ya se incluyó el pinche chupacabras. Y no solo eso, también tenemos su propio campo y su propia trampa, que hay que decirlo todo, está bien desgraciada, bastarda, de roba tres cartas y descarta dos, que, por lo menos, de esas dos cartas, una sea un monstruo peligro, o sea, guau, o sea, Konami, si quisiste hacer un deck roto, lo has logrado, porque no... Konami, ojitín, kanayín, estupidín. Ándale, no, pero bueno, por lo menos... Pero oye, Konami ya la viene arreglando desde tiempos inmemoriales. No, o sea, bueno, sí, de hecho, sí, pero... No es tu primera a fallar. Sí, 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 de hecho, sí, este, verdad, Sky Striker, verdad, pero este, pero bueno, la, el consuelo que nos queda del arquetipo peligro es que es exclusivo de aquí, o sea, no lo, no se puede jugar como que en Japón y todo eso, y aunque hubiese un mundial, así, por ejemplo, ahorita, que el arquetipo fuera permitible, pues no va a ser, este, no va a ser jugable en el mundial, porque no ha salido en toda la parte del mundo. Que no había Bélgica y pensaremos en cosas chingones. Ándale, efectivamente, sí, sí, este, los, el arquetipo exclusivo de TSG solo se juega en cierta región del mundo, es como esa parte del mercado de Konami, ¿no? Por eso agarra, yo creo, la mitología popular, porque no es la primera vez que agarra a estas bestias, ¿verdad? del colectivo. Ya hemos visto a los Kaijus, que ahorita ya está en todo el mundo, pero ahí por el 2015 era el arquetipo exclusivo de esta zona del charco, ¿no? Que tú, Godzilla, que tú, alguien, las bestias con las que se enfrentó Godzilla. Y, pues, yo creo, hace unos, ¿qué te gusta? Dos, tres años, esto era impensable, ¿no? Así de, pues, Yugi, pues, tiene que ver más con egipcios, ¿no? Y, pues, de repente ahí, ya que se comenzó a iliar con el futuro, ¿no? Y a muchos monstruos más parecen más robots que otra cosa, pero así nadie en su sano oficio se imaginó alguna vez tener a Godzilla en una carta. O sea, y, bueno, yo creo por derechos de autor no le pudieron poner Godzilla, ¿verdad? Pero, pues, evidentemente era una referencia clara a él. Pero, pues, como estas bestias son colectivo popular, no tienen copy, cualquier individuo en su sano oficio puede usarlas, pues, aquí ya sí se pueden dar el ojo de decir, este es pie grande, así me da igual, este es pie grande y yo voy a cobrar por él. Como uno de empresa que es Conar, pero, este, así es, no solo hemos visto a los Kaijus, hemos visto esa mezcla rara de Mago de Oz con Star Wars, que son el arquetipo de los cosmos, o sea, el Mago de Oz, esa historia que ya lleva años en el, también en el colectivo popular, se hizo fama en Yugi porque era, es un arquetipo que al día de hoy sigue siendo bastante, bastante potente. Por lo menos te pusieron el Mago de Oz, pero, el que canta, caramba. Al de, al de gótico, pero no soy gótico porque mi mamá me pega. Exacto, a esos mismos. No, sí, pero, o sea, este, sí, haz de cuenta que el Arturito, el, bueno, el Arturito, ¡Túles Artutito! No, no, es Arturito, estamos en México y aquí se le conoce como Arturito, ¿va? No, no, vamos a indicar, para no me traes el problema, porque aquí que me digo, que alguien le diga como quiera, un chichaparro ese que se mueve y hace un caso, y que le dices Arturito. Ándale, precisamente, como debe de ser, y a veces, dame aquí imponiendo el respeto. Dame aquí haciéndose valer como debe de ser. Haciéndolos valer y catepón. Sí, el Arturito era, era, como dicen, evidentemente de Arturito con el hombre de Ojalata, sí, todo, todo estaba entremezclado, pero pues uno decía, ¡ay, güey, no! ¿Cuándo, cuándo me imaginé ver esto? O, mejor aún, creo que es el mejor arquetipo que ha salido en exclusiva de TSG, digo, porque también ya salió en Japón y todo eso, pero es uno de los mejores arquetipos, tanto es así, que desde el 2011 sigue vivo, de hecho ganó este, el continental europeo, ojito ahí, que es el deck de la Divina Comedia, o sea, la Divina Comedia, ¿cuándo te, cuándo uno, así, con sus monos chinos, se vio ahí y se imaginó que pudiese mezclarse así los monos chinos con la Divina Comedia? Sí, o sea, bueno, no son tan monos chinos, evidentemente el arte sí es muy distinto, de hecho, el arte de, como se llaman aquí, Burning Abyss, el abismo ardiente, que está basado, vuelvo a repetir en la Divina Comedia, por si alguien se pierde, este... Bueno, te voy a tratar de responder, yo siendo un ófito en este campo, con otra pregunta, ¿quién iba a pensar que el dragón chino una vez le iba a declarar la guerra al águila norteamericano? ¡Uh! Pues Yugi ya lo había hecho, de hecho, con los dragones orientales, que se llaman Yang Sings, ya lo han hecho, y ese no fue este arquetipo exclusivo, o sea, ya también, este, eso ya fue... ¡Ay! ¿desde qué año era? ¿2010? De hecho, ya salió el arquetipo de los dragones chinos, y no solo eso, fueron bastante relevantes en su época, tanto así que Konami, así diciendo, mira, por el que dirán, a lo mejor si lo aceptan, sacó un tapete exclusivo de los Yang Sings. Bueno, ahí te va un dato para tus radioescuchas, en el 2008 empiezan las guerras financieras entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos lleva sus productos, lo mejor que tiene, al mercado mundial, con mayores rebajas, mayores exponencias, ¿y qué crees que sucede? ¿Qué creo que sucede? Los chinos ganan, y no solamente agarran la primera guerra, sino ganan dos, tres, y todas las que vienen financieras, entonces, por lo que comentas, yo supongo que viene entremezclado, además la farándula y la política son una sola, o sea, muy difícilmente se sueltan de la mano, y ahorita por lo que dices de los tapetes, y está recordando además de dónde es Konami, recordando además que Japón sigue siendo esta potencia, a nivel, no solamente tecnológico, sino también creativo, imagínate un guiño ahí a la política, bastante chistoso. Pues de hecho ya lo vimos, bueno, por parte de Japón, ¿verdad? En el sentido de Pokémon, ¿verdad? Con Donald Trump y los Rattatas. Por ejemplo. Pero no, sí, o sea, no, o sea, sí, este, bueno, por lo menos Konami lo ha hecho bien desde este lado del charco, con nuestros propios arquetipos exclusivos, lo ha hecho bien, bueno, es que sacan dos, uno como que es relevante y uno como que, ok, como este es el caro, vamos a sacar uno para los, para los que no se pueden gastar más allá de 200 pesos en su cartel. Sí, lo como lo que es, para los pobres. Para los pobres, exactamente, para los pobres. Que, que, dato curioso, yo siempre he ganado con los exclusivos de pobres, ojito ahí, ojito ahí, este, no lo digo yo, lo digo, bueno, sí lo digo yo también, pero también lo dice la ciencia, lo dicen mis directos y lo dicen la gente que ha estado conmigo, que también he podido ganar con los decks de pobres, este, porque... ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿De qué? De un lo pobre, a un lo, vamos a ver, lo potiente. Del arquetipo exclusivo del TSG, porque es el tema así, ahorita actual, el arquetipo de los ricos, es por ejemplo, este de los Danger, de la mitología popular, va a ser el de los ricos, o sea, a lo mejor, este, pues tú no conoces ahí las rarezas, ya está con las imágenes que te mostré, pero ahí las cartas están viendo que van a ser caras, porque van a salir muy pocas reimpresiones. ¿De cuánto estamos hablando el precio? Uf, pues mira, las ultras, dependiendo cómo salgan, de cuántas salgan en caja más bien, yo creo van a rondar entre los 100 pesos en adelante, cada una. Mientras que las dos secretas que van a ser pie grande y Nessie, dependiendo, este, qué tanta relevancia puedan agarrar en el principio de la vida del arquetipo, mínimo van a empezar con 200 pesos, ya dependiendo de si ganen o pierdan el arquetipo en torneos, es como va a subir. Pero no importa el inicio. Pero la mínima, el mínimo precio va a ser caro. Como dicen los chilenos, CTM. Ah, vale. Y que cada quien lo interprete como Dios debe entender, pero CTM porque no inventes, o sea, a partir de un juego puede valuarse una carta. Sí, así es, o sea, primero, por la rareza, pero independientemente de la rareza, porque hay ultras que valen bien poquito, en cuánto salga por caja. Así, por ejemplo, a lo mejor ya Caldo, pues sale 5 por caja, ¿no? Y ya no es tan caro, pero por ejemplo, si sale solo uno por caja, pues ya empieza a encarecerse. Pero aparte de eso, también cuenta si gana por no solo el arquetipo. Y ahí está. Ahí donde sube todavía más, si es que cabe. Porque, por ejemplo, el arquetipo de TSG de los pobres, el primero, bueno, no había primero como tal. Primero, porque también, obviamente, estamos tratando temas culturales, y no es la primera vez que Konami agarra a un libro para sus arquetipos. Ya había agarrado al Arturo y la mesa redonda, ya había agarrado a sus caballeros, que fracasó porque lo quiso hacer un deck de ricos, pero lamentablemente, a pesar de que el deck brillara así y te deslumbrara y todo, no ganaba. Ese fue un detalle bastante brutal que le impidió a Konami seguir haciendo solo un arquetipo exclusivo por TSG en el lado del charco. Eso como que está muy viciado, ¿no? ¿A quién me recuerda eso? Tiene que dar algo bien bonito y sirve para dos cosas. Tú, tú, cuéntanos, Dani, cuéntanos, cuéntanos. ¿Vos que me dieron de ese a muchos de los productos, no solamente en Japón, de Konami, verlo desde el anime? ¿Cuántos le dan una producción carísima y qué terminan diciendo? Una basofia. Otro set de anime. Así es, así es. De hecho, de hecho, a Konami lo intentó y lo intentó con varios sobres porque ahorita ya solo se está manejando cuatro sobres por arquetipo exclusivo. O sea, cada cuatro sobres se cambia. Pero este del Arturo y la mesa redonda duró toda, casi una era. De así toda una generación de monstruos. Y lo quise intentar y no lo logró. O sea, no lo levantó. O sea, los arquetipos así que salían así para todos, eran mejores que el arquetipo exclusivo. Y yo creo que ahí fue donde replanteó, por lo menos, Konami aquí de América. Dijo, ok, si vamos a hacer arquetipos, vamos a hacer arquetipos bien. Pero ya no solo uno para que, no sé, esas ventas así de, en su mezcalo exclusivo, pues no sean tan malas. Vamos a sacar otros, así otro, aparte. Y ahora que dices de los arquetipos, ¿qué figuras o qué representaciones mitológicas pueden aparecer? Pues de este lado del charco, ahorita de momento, pues como hasta ya están con los peligro, yo me imagino que ya después van a sacar que a Tuyeti, que a, no sé, uno de los aliens del Área 51, así super mitología popular. ¿De México quién nos va a representar? Yo espero, yo espero, si no es un Nahual, que por lo menos sea la Llorona. Oye, un Nahual estaría padrísimo, que se ponga en troche, el Nahual sería. Efectivamente, o sea, ya a Yugi le hace falta ya un arquetipo basado en la cultura prehispánica, así como tal, no solo. Un Nicoloti. Ándale, exactamente, porque ya lo, o sea, ya hubo, van a decir, es que ya hubo, sí, pero las, estas partes, ¿cómo decían? Las Uparts, de esas partes, este, que muchos dicen que son figuras hechas por aliens, así de la era antigua, pero, y que también incluían ahí una que otra figurita azteca, pero no vale, o sea, nos están agarrando, pero de otras también culturas de otras regiones, no, ya falta una, exclusiva, así de, de prehispánica, pero no solo así de México, para que no se sientan que, ay, no, es que es solo para México, no, no. Así que agarren de aquí hasta más. Los Incas. Efectivamente, bueno, los Incas ya los agarraron, ¿qué crees? Ah, ya los agarraron. Pero no, no precisamente, este, por como tal, o sea, agarraron a las figuras que están así, que se ven desde espacio, a los dibujos, o sea, los agarraron, los agarraron, este, y les, les pusieron el arquetipo de inmortales terrestres. Qué hueva de haber hecho eso, pero bueno, a la cultura indígena norteamericana, por ejemplo. También, eso hace falta. Les hace falta, eh, Konami, ojito, Konami, que perdiste una gran oportunidad, porque, pues, apenas fue la independencia de Estados Unidos, así que pudiste haber agarrado un público bastante más, pero decidiste optar por la, por la mitología popular, pero bueno, ok. Ahí te lo dejamos de tarea, Konami, consultalo con la almohada. Lo vamos a mandar a la ignorancia, todo por eso. Consultalo, pero este, ah, ok, te digo, ya no solo era, la divina comedia, también salió como un arquetipo de deportes, así bien chafa, pero, pero era como que el arquetipo de los pobres, y yo gané con ese arquetipo de los pobres, soy orgulloso de decir gané con ese, con esa pobreza. Todo un proletariado, Marx estaría orgulloso. Efectivamente, Marx estaría muy orgulloso de mí. Los Kaijus, cuando salieron con los Cosmo, que eran el Mago de Oz con este, con Star Wars, de hecho los Kaijus eran el arquetipo barato, pero la gente, sí, poco a poco comenzó a ver que el potencial de los Kaijus era bastante grande, porque te quitaban monstruos problemáticos, porque la idea era invocar uno del lado del oponente, quitándole un monstruo, el que tú quieras, y uno en el lado tuyo. Así como esa pelea mítica de, solo soy Godzilla contra esta otra cosa, sí, eso era, porque no podías controlar más. Pero ese era el arquetipo de los pobres, pero vieron el potencial que tenía, y paulatinamente se fue encareciendo y encareciendo, hasta que una tortuga, la más débil que era, que valía 10 pesos, actualmente ya está en 100 pesos y estaba más cara, y eso porque se ha reimpreso, porque si no ahorita estuvieran sus maravillosos 200 pesos, sin una carta que no brilla. Y que salía bastante, o sea, no era algo que, ay, es que salía una por caja, no, salía bastante. Pero también esa es la relevancia que agarre ese mazo. Y actualmente, antes de este arquetipo, porque quién sabe, no han revelado el segundo arquetipo, el segundón, están los, este, el deck de la Fórmula 1, pero que está más basado, este, en el futuro, obviamente. Claro. Ese es este, el otro deck segundón, que igual es un buen deck, pero este, pues como no es la relevancia, como que es como que, sí, sí, Konami lo hace así muy aparte, le da más este protagonismo a su arquetipo principal, que es el que quiere, este, pues, hacer dar a conocer, ay, ¿cómo se llamaba? Este, ay, ¿cuál era el otro? Ah, sí, el Vendred, pero, o sea, el Vendred no tuvo éxito, que era un deck basado en Spawn. ¿En Spawn? Exactamente. Era un deck basado en DC, pero no es la primera vez, sí, no, no, no triunfó como, con la Miquería. Y, pues, por eso, ya después se lo hicieron un deck baratísimo, como ya las rarezas de las cartas ya salieron en comunes y nada más con las letras brillantes. Pero también no ha sido la primera vez que agarra también a seres de cómics, ¿no?, basados en cómics. También ya ha salido, mucha gente lo confundió en su momento y todavía yo creo que hay gente confundiéndose en su momento de este arquetipo que también fue exclusivo de TSG, de este lado del charco, que se llamaban Spirals. ¿Te suena Spiral? ¿Te suena Spiral? Ay, no, no, no me suena. Así, este, no, no, para nada, no un cómic, nada. Ok, este, Spiral, mucha gente creyó que era un arquetipo basado en James Bond, porque son espías. Pero no, 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 ni cerquita estaban. Así para que vean que también, a pesar de que somos freaks y todo lo que ustedes quieran, también desconocemos nuestro propio mundo. Es que es muy vasto. Sí, o sea, hay una serie de cómics de DC que se llaman los agentes de Spiral, que están basados en ellos. Así de sencillo. Increíble. O sea, el mazo actualmente igual sigue siendo bastante brutal, potente, tanto es así que Konami lo tuvo que tocar varias veces, pero está basado en los agentes de Spiral de DC. Un cómic que no sé si, este, no sé si los de Konami son muy fans o algo así, o pensó que nosotros conocíamos ese lado, pero nadie, nadie, por lo menos yo he visto, ah, es que sí son por los agentes de Spiral. Todo el mundo le dijo, ok, son espías. Lo primero de espías, ¿no? Que se termina la mente cuando ves espías así bien trajeados, James Bond, ¿no? Y todo el mundo, hazte James Bond. La Viuda Negra. Exactamente, pero no nada que ver. Unas compotas, una peluca roja, no sé. Yo creo que el nebrano porque es el único arquetipo que me late. James Bond no me late que lo pueda besar, pero, por ejemplo, a la Viuda Negra yo creo que sí. ¿Quién no quiere, verdad? ¿Quién no quiere? Pues sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y ya volvieron a agarrarse ahí. Ya volvieron. Al nepe, y ahí están. Ya, Scarlett Johansson en el teclado ya de una vez, ¿verdad? Sí, ya cerraron nuestra página y ya se están llegando a buscar los cambios de Johansson. Gracias, Tietla Nievo, recordadme que existe. Te veo que sí, están de caliente. Sí, yo lo sé. Está bien, pues están chavos. Están chavos, que se les haga fácil. Cuando se les caiga, entonces van a decir, ah, no habían dicho que nos hacéramos mesurados, pero es que cada quien... Exactamente. El gancho es de quien lo trabaja. Exactamente. Así es, amiguitos, tampoco dejen que nadie agarre sus ganchos, a menos que... A ver, es que quieran permiso, claro, claro. Y al menos de que uno lo ve, sino bueno, a dejar que cualquiera... Exactamente. No, 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 amiguitos, queden también sus ganchos. Somos calentudientos, pero precaritos. Así es, sean responsables. Exactamente. Pero bueno, este, así es. ¿Cómo ves el TCG así que ha agarrado...? Yo creo por eso agarraron la mitología popular. Dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor en muchas ocasiones no agarran la referencia, ¿no? Porque igual el deck de Spawn, mucha gente lo comenzó a este... Como eran zombies, pues dijo Resident Evil. Y como que mucha gente lo empezó a... A estar... A taguear con otras cosas, vamos a decirlo así. Sí, lo asociaban con otros elementos que no pertenecían. Y yo creo ya dijeron, ¿sabes qué? Al gorro, vamos a agarrar mitología popular. Donde sí, ya la referencia sea más que obvia. Exactamente. Por lo que platicas y desconociendo un poco el mundo de Yu-Gi-Oh! y de las cartas, pero hay varios juegos que se han ido a la cultura popular. Se me viene uno en la mente, es Mike. En su momento hubo un juegazo. Bueno, que todavía está. Sí, es un juegazo. Pero agarran elementos de las culturas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser tal cual el representante. Lo que han aprendido en el mundo de los videojuegos, en general, todo, sea de mesa, sea virtual, es que tienes, dentro de la mercadotecnia, tú vas a ganar al público de acuerdo a las condiciones que le den un sentido de pertenencia. Y sobre todo, además de pertenencia, que le den una identidad. Porque tú puedes ser mexicano, pero puedes jugar, por ejemplo, con un dios chino, porque tiene unas gráficas excelsas y porque tiene un poder increíble. Entonces, esta parte que hace Konami a mí me parece muy buena y que pueda meter este folclor, pero que sea un folclor, vamos, de las raíces. No vayas a meter a Meme Pinguín, no vayas a meter a El Chavo de Noche, pues no manches. No, no vayas a poner, no sé, alguna caricatura ahí medio pedorra de los años 70's. No, sino te tienes que ir a esa otra parte de la cultura pasta, de la cultura tradicional, y de ahí entonces sacar diferentes representantes. En este juego de Smite, por ejemplo, uno se llamaba Shilam Balam, bueno, sí, será un guerrero Hawái, pero pues te lo dibujan muy bonito. Entonces, si Konami la apuesta a esa parte en las tarjetas, la apuesta a esta nueva tesitura de irse y de reperfeccionar el estilo de juego, yo siento que no solamente va a operar, sino que a lo que Konami probablemente le esté tirando es incrementar de aquí a un tiempo el número de jugadores y la expansión. Exactamente. De hecho, eso es parte de que sea del TCG exclusivo para que, por ejemplo, en Japón, como Yogi ya está muy bien fundamentado, no hay como que otros TCG que le hagan competencia como tal, aunque sí, así que van a decir, es que está Vanguard, está Waze, que no sé qué, sí, 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 pero, por ejemplo, Waze se basa exclusivamente en animes que ya están. Así, a lo mejor a ti te gusta que tu sueño Wajiro sea Miku contra Death Note, ¿no? Porque... No, me toque, hice eso porque ahorita nos alcanza para 20 programas. No, o sea, Waze sí te da esa opción así de si tú, si tú quieres por lo menos en un juego de cartas ver Death Note contra Miku, ahí está, pero así como tal. Pero pues eso es para un, este, por ejemplo, alguien que sí esté bien clavadote en el anime, ¿no? Ese juego. Para un comodín. ¡Ándale! Efectivamente, para quien ni le da el sol. Y, por ejemplo, Vanguard es para quien le guste más el anime como en general, ¿no? El arte, no tanto así que... Sí, claro, 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 claro. Pero... No específico. Ándale, pero pues el Yugi sí agarra, es como que más, este, más global, ¿vale? Así como hay artes muy animes, así de repente te digo, ves el de la Divina Comida y tú agarras la carta y dices, este arte no es de Yugi, pero está en una carta de Yugi, pero se ve bien en una carta de Yugi, porque el de la Divina Comedia se ve más arte de Magic que otra cosa. Y pues tiene sentido porque, pues, es un exclusivo de este lado del charco. Así es, o sea, pero bueno, este, yo que espero que el del arquetipo, y es algo que también, este, a lo mejor muchos no ven, que por eso Konami está triunfando todavía así más, aparte de otros TSGs, que Konami te permite jugar con las cartas así de añísimos, y por ejemplo, este mazo de peligros va a revivir a un viejo conocido ya de UF, que salió del arquetipo desde el 2006, ¿te gusta? Doctor Barney. Por ahí vamos, pero no, así en su misma belleza. No, este, el mundo oscuro, que para muchos es como que ya el deck de pobre es por excelencia, pero lo van a volver a revivir, y yo quiero ver ya el deck en acción, así yo ya quiero ver el deck en acción, a mí me va a encantar, o sea, ya cuando ya salga oficialmente el arquetipo aquí, ya saben, yo lo voy a traer en directo. ¿Presupuestado para cuándo? Bueno, todavía no presupuestado, lo voy a traer probando, bueno, así no. No, no, pero ¿para cuándo lo van a echar a andar? Uf, el sobre cuándo sale, se supone que fue en mayo, yo creo por agosto. A mes, a un mes. Sí, a un mes, mes y medio, porque a lo mejor sale finales. Va a estar fabuloso. Y ese va a estar en tu canal. Sí, efectivamente. Ahí está, entonces, la invitación para que no se anden perdiendo y dejen de estar de pajero, y vengan a ver esa exclusiva por ahí, en agosto, septiembre, este nuevo duelo, estas nuevas cartas que se va a traer. Así es, amiguitos, pero bueno, ya que, ya que Dani nos hizo el favor de tocarnos el tema de los videojuegos, así que qué bonito, qué bonito que, que nos vayamos entendiendo, así tú y yo en este podcast. ¿Qué creen, amiguitos? ¿Qué creen? Si te gustan los videojuegos, así tanto como a mí, pues te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que puedes pedirte incapacidad de trabajo. Así de, oiga, no me siento bien. Está el mundial. No me quiero ir, señor trabajo. Exactamente. Y este, y otra que, pues la, la mala es que la OMS, pues ya automáticamente te puede catalogar como un maldito demente, ¿vale? Como un, un desquiciado, un enfermo mental, ¿vale? Y tú vas a decir, pero Tulio, ¿en qué, en qué siglo estamos? ¿En el 20 tlacoyo? No manches. No, no, no mancho. Este, efectivamente, a partir de junio, el trastorno por los videojuegos, ya es una enfermedad mental oficialmente. Y efectivamente, yo quería hablar con Dani por esto, porque, pues él está involucrado más en el tema, porque él estudió eso, ¿verdad? Pues yo, ¿qué voy a saber? Yo soy un, yo soy un big youtuber, ¿cómo que les voy a andar explicando bien este tema? Yo a mis suscriptores los jalamos el gancho, así que, Efectivamente, o sea, mejor vengo con alguien. O no, todos nos los jalamos, así que, no hay exclusión. Eso sí, pero pues, unos más que otros, ¿vale? Exactamente. Así que, bueno, pues este, yo, yo quise también venir a hablar con él sobre este tema, porque está bastante, no digo curioso, porque, ya querían hacer esto, ya querían hacer esto, y no por tanto, porque de verdad sea un problema serio, porque van a decir, pero, ¿qué otra coño es que China sí tiene problemas serios con los videojuegos? Pero, es que la sociedad china, o sea, si vieras en qué mundo vives, es así de, tú también, si tuvieras la misma presión de la sociedad china, tú también quisieras encontrar una salida a la realidad, pero a la de ya, o sea, imagínate qué tan controlada y agarrada de los huevos está la sociedad china, que hasta allá hay red social para decir que tan buen ciudadano eres, o sea, o sea, ahí, ahí, por ejemplo, este, se dan las condiciones sociales para que uno de verdad tenga un trastorno, ya no por los videojuegos, sino por cualquier cosa, o sea, y eso es un, imagínate si allá es un problema serio de los videojuegos, para que el ciudadano chino salga de su realidad tan, tan horrible, o sea, imagínate que otras, que otros problemas no va a haber, que China esconde ahí bajo la mesa, y que ya no sólo de, 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 sino de alcoholismo, entre todo eso, que igual Japón lo tiene, pero como que los ciudadanos japoneses de algún modo, como que lo llevan ahí más adelante, como que no se aguitan tanto como los ciudadanos chinos, pero también Japón, pues no está tan controlado así como China, ¿vale? Pero este, por ejemplo, tú para ya catalogar algo así que mundialmente ya sea reconocido como un trastorno, pues este, es como de, a ver, un momento, hay que parar, y ver este, los diferentes cosas, primer, primer lugar, ¿a quién le combino en general que esto se fuera a un trastorno que no sea China? ¿A quién le combino que esto esté clasificado como un trastorno para lavarse las manos? Mira, tendríamos que empezar desde lo más básico, ¿a qué entienden por salud mental? porque parecería de repente que la salud mental es tu mente y ya, ¿no? Así en términos muy coloquiales. Una pequeña definición sería esa esfera biopsicosocial, en lo biológico, lo psicológico, lo social tiene que haber un equilibrio, vamos a decirlo así. Si yo me alimento bien, duermo bien, organizo bien mis cosas, distribuyo bien mis tiempos, tengo buenas relaciones en casa, tengo buenas relaciones con mis amigos, y al mismo tiempo, este, puedo estar en constante ocupación y no tanto en la preocupación de lo que voy a realizar al día siguiente, entonces encuentro una esfera biopsicosocial. La salud mental no necesariamente quiere decir que hay salud y por ende no hay enfermedad, de hecho, la salud mental también implica el grado de enfermedad, pero de la manera en que tú puedas controlarlo. Partiendo desde ahí, entonces tú dirías, bueno, cualquier efecto o cualquier situación que tú generes para tener una buena salud mental, debe pasar por esta esfera, por lo biopsicosocial. Ahora bien, el gran problema de esta injerencia, es de que los profesionales de la salud se manejan por dos categorías, o al menos dos manuales. El primero es el Código Internacional de Salud, el CIE, de hecho, bueno, así lo apunté, el, el, ¿cómo dijiste? El CIE, el CIE, de hecho, la enfermedad se clasificó en el, en el 11. Sí, y después está el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, abreviado es el DSM, en este año es el 5. En el DSM 5, que es el que utilizan frecuentemente los psiquiatras, y es, vamos a ponerlo así, es el, la biblia de casi todo el área clínica, no viene especificado ahí, tienen el CIE 10, la diferencia entre el CIE 10 y el DSM, es que el DSM lo hacen psiquiatras en la gran mayoría, y el CIE lo hacen investigadores, que no necesariamente tienen que ser psiquiatras, pero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ella dice que es un problema real, porque ella especifica tres rubros, el primero, que hay una incapacidad para poder controlar las, las acciones, lo que nosotros llamamos como impulsividad, es decir, si tú, se te viene a la mente un jugador de cualquier consola, vamos a ponerlo así, es el típico cuate que se enoja, que está mentando madres en el control, que lo asola. ¿Qué placollo? ¿Qué placollo? ¿Qué te hablan ahí, por favor? Cualquier tío placollo es mera coincidencia. Después, que los videojuegos, se le da prioridad, más que las actividades lúdicas, es decir, lo que según los investigadores, traen a colación, es de que se ha roto la vida social, la vida afectiva, por una vida de realidad virtual. Aquí el gran problema es que ellos lo están viendo, desde la cualificación, desde la cuantificación. ¿Qué quiere decir esto? Si no sales, entonces eres un hikikomori, si nos vamos a esos términos, ¿no? Entonces te encierras. Eres un vil antisocial. Sí, eres un antisocial. Y entonces dicen, pero si dejan los juegos, puedes seguir más adelante, puedes hacer una buena vida. Que es relativamente absurdo, ¿verdad? Es relativamente absurdo. De hecho, así en el artículo que andaba leyendo, este, se calcó así. ¿Por qué metimos esta enfermedad aquí? Porque, pues calculamos así, así ni siquiera te damos algo en concreto, ¿no? Así de, calculamos que entre un 1 y un 10% de la población lo padece. Y no cualquier población. No estamos agarrando que de niños a adultos, ¿no? Pues solo lo agarraron de la población adulta. Sí, claro, claro. Y ahí es donde yo me pregunto así de, ok, pero ¿por qué en la población adulta? O sea, si lo estás agarrando en un trastorno mental, no solo estudia al adulto, estudia también al joven, al niño. Ahí te va la tercera, porque ya habíamos hablado de las conductas impulsivas, hablamos ahorita de, de el que no salgan, pero la tercera, y a la que ellos le apuestan, es que tantas masacres que han existido, talmente se debe a, exactamente, como han interiorizado la violencia a través de los, de hecho, es lo que te pregunté hace rato, ¿a quién le conviene que esto esté clasificado como un trastorno? El problema es de que, por ejemplo, si le diagnostican como trastorno, pueden ver dos causas, la primera, la que yo siento que pega más, es que pasa por lo económico, a veces a las, sobre todo, por ejemplo, te lo voy a contar desde una anécdota, había una familia que, que quería que atendiera a su hijo, en terapia, porque jugaba a los videojuegos, y prácticamente no tenía vida social, el pinche chamaco, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿por qué no sale? No, o sea, es básico, o sea, como cualquiera, porque, pues evidentemente, el problema no son los videojuegos, siempre hay algo más para, exactamente, y si no, y si este, por ejemplo, este paciente, no hubiese por los videojuegos, seguramente hubiera encontrado, este, otra vía de escape, pues no sé, por las drogas, por lo que, por donde sea. Pero, pero más allá de que haya una vía de escape, cuando tú revisas todo esto, a veces las familias, no tienen el tiempo, porque están trabajando, efectivamente, nuestras realidades, son varias, varias, sumamente, sumamente, complejas, porque los papás están muy poco tiempo, ahora, los papás, y en, y en esta situación, creo que casi todo fue, que pues así, este, tampoco, tampoco van a ser todos los casos, a lo mejor hay hijos, que aunque, aunque sus papás no estén en toda su vida, son unas magníficas personas, no crean que todo va a ser así. No, no, esto, estamos hablando de este, de este caso, y de este caso, entonces, los papás, al menos lo que se detectaba, era, que ellos tenían, complejísimas vidas, laborales, dejaban al chico, y lo que ellos decían es, prefiero que mi hijo juegue, antes de que ande por la calle, el gran problema aquí, es de que se contrarresten, las habilidades sociales, ahí va el aspecto económico, si tú no sales a la calle, no consumes, pues sí, si no consumes, no generas, la distribución de la riqueza, que quieren los medios de producción, este, los empresarios, para que sus medios de producción crezcan, si no sales, y no consumes, te vuelves un inadaptado social, que en sus términos de ellos es, si no produces, pues mejor te prefiero, muerto, que no me despeñado, vayan apuntando, amiguitos, vayan apuntando, porque esta clase de cosas, no se los va a traer cualquier youtuber, no se los va a traer cualquier youtuber, entonces, valórenlo, valórenlo un chico, créanme, entonces, viene por una parte, esa, que ellos lo que están planificando es, a mí no me conviene, tener a los chicos encerrados, porque no me van a consumir, prefiero que salgan, y que me compren la mercadotecnia, más allá de lo que puedan tener ahí, esa es una, y la segunda, que también creo que tiene mucho peso, han sido las masacres últimamente, que sobre todo aquí, las farmacéuticas como Bayer, Bayer es una de las, más pesadas farmacéuticas a nivel mundial, que apenas, por ejemplo, se fusionó con Monsanto, otro desgraciado de los, de los, ¿cómo se llama? Así es amiguitos, no era un mito, porque mucha gente, no sé, no sé tú, lo andaba con, no es que, es que era un mito, no se fusionaron, que no sé, que se lo compró cierta parte, no, no, si la compró, si la compró, se fusionó, Monsanto adquirió todos los derechos de Bayer, y procesan, bueno, en esta, en esta, y ahora tus verduras, ya van a venir con cantamutación, bueno, ahí te va, ¿sabías que, por ejemplo, había muchos psiquiatras, por ahí de los ochentas, que cuando los niños, empezaban en las primeras consolas, y los papás decían, es que se le pasa mucho tiempo, les daban Ritalin, el Ritalin se utiliza para los chicos con TDA, entonces los deja, en términos más coloquiales, apendejados, entonces, muchos, y muchos siguen utilizándolo, cuando tienen, dicen los papás, van con el psiquiatra, con el psiquiatra, que no es lo mismo que el, que el terapeuta, o el psicólogo, les, dale este, y se lo da, y el pobre chamaco, pues anda ahí, ¿no? porque es una droga muy fuerte, ahora, el que tú juegues videojuegos, a bárbaro de la redundancia, de violencia, no te hace a ti, o no te hace prospecto, para poder matar, es una ecuación muy estúpida, porque si es, por si eso fuera, no manches, o sea, por ejemplo, imagínate que, cuántos arquitectos, no hubiera formado los Sims, ¿no? Exactamente, o sea, o por ejemplo, si yo juego fútbol, pues tengo las habilidades, para ser Ronaldo, soy un Crist, soy un Messi, pues no, no, o sea, claro, que a veces el lenguaje, y ciertas situaciones, se van naturalizando, si tú ves que un videojuego, es bueno matar, y te ríes, cuando sucede una desgracia, te ríes, ¿por qué? porque lo naturalizas, lo vas viendo de manera común, eso no significa, que vas a ser el próximo Manson, y saliendo de tu casa, vas a matar, pero, los psiquiatras, si lo consideran así, ¿por qué? porque entonces, para los psiquiatras, es más fácil, que te puedan administrar una receta, compres el medicamento, y entonces ahí, ya hay un negocio redondo, efectivamente, te ponen un trastorno, es más, hay una parte, que sí me gustaría recalcar, sobre todo, porque, creo que te ven, este, personas muy jóvenes, y es muy importante, que lo sepan, muchos de los trastornos, no existen, muchos de los trastornos, especificados, sí están, pero muchos de ellos, fueron impuestos, mira, para tener dinero, vamos, lo del trastorno, el trastorno de, cuando era sexual, por ejemplo, y que ahora, en el DSM, dice, trastorno de identidad sexual, son estupideces, porque, lo que tratan de hacer, es de que las farmacologías, ganen, y te den un medicamento, observa nada más, la idiota, es de algunos, pseudo terapeutas, pseudo, que dicen, yo te voy a quitar, el que seas homosexual, o sea, como si, pero no, como cualquier iglesia, cristiana, de ayer y hoy, o que te digan, yo tengo la cura, para que tu hijo, deje de jugar videojuegos, aquí yo creo, que el gran error, está en el desconocimiento, y en que se hacen, juicios valorativos, sin informarse, y ya no solo, desde uno como jugador, sino también, desde los padres, también si es que, un niño tiene, entre comillas, ese problema, si tú como padre, le dices al terapeuta, o al psiquiatra, es que mi hijo juega mucho, mejor pregúntate, que estamos dejando, de hacer como familia, para que mi hijo, está aumentando, esa actividad, y que nos está contrarrestando, pero viene la otra gran parte, a los videojuegos, científicamente, esto que decía, lo dice, Benja Bosniak, el jefe, del departamento, de salud, de psiquiatría, yo difiero, totalmente con él, porque además, los videojuegos, se han propuesto, como una alternativa, para las personas, con trastornos cognitivos, o de deterioro cognitivo, de hecho, Alzheimer, padre, de hecho, no es algo, que nos estemos inventando, los videojuegos, si, científicamente comprobado, han ayudado más, que perjudicado, ahora, no te hacen una chingonería, eso también hay que declararlo, no te van a desarrollar, las habilidades, así como cacaroto, y de repente, golpear y tener una habilidad, no, no, lo que desarrollan, es que la parte, del hipocampo, hipófisis, hipófisis hipotálamo, sobre todo, la parte, motora, del cerebelo, se desarrolla más, entonces tienes, vamos a decirlo así, tienes reflejos más rápidos, en realidad, los desarrollas, el cerebro, es un músculo, si tú lo desarrollas, si tú lo ejercitas, ¿qué va a pasar? pues que se pone fregón, es como si uno hace deporte, si uno hace deporte, ¿qué va a pasar? que me va a poner bien mamá Dolores, el cerebro es igual, si tú lo desarrollas, si tú le tienes actividades, lo van a desarrollar, ¿qué se te ocurre? GTA, Call of Duty, FIFA, juegos de mesa, Yu-Gi-Oh, te ponen una habilidad, muy fregona, ¿por qué? pues porque te están poniendo estrategia, no es lo mismo jugar eso, por ejemplo, a jugar, bueno, hasta el propio, el juego que dicen, de la unión rata, ¿cómo se mueve? el Minecraft, el Minecraft, porque también te hace reflexionar muchísimo, pero bueno, Minecraft, a diferencia de un Call of Duty, un GTA, hay que decirlo todo, ese sí es un juego, de literalmente a caja de arena, la imaginación es tu límite, y este, quieran o no, Minecraft también ayuda bastante, bastantísimo, claro, ahora, eso es totalmente diferente a decir, voy a practicar un deporte, porque el deporte te hace que tengas a nivel musculoesquelético, mayor, este, pues mayor inercia, mayor sinergia, y por ende, mayor actividad física, no, no están peleados, tampoco van junto con peleado, yo sí creo que aquí los que más ganan, en primera, son las farmacéuticas, y después, las propias empresas, que hay tema, una hipótesis es, a veces, las propias empresas de videojuegos, dicen, no consumas tanto videojuego, para que tengas cerebro, y me consumas más, efectivamente, así como lo está haciendo en China, Tencent, sí, claro, Tencent, que ya, te metes a los juegos, que esta compañía produce, por ejemplo, en China, y ya este, ya está, te tienen ahí, cuántas horas tienes que jugar, porque si te pasas esas horas, la empresa automáticamente te bota, era lo que tú decías hace rato, por ejemplo, China, uno de los grandes problemas que tiene, es de que la vida, se ha vuelto tan rápida, y que está en una transición capitalista, que, a pesar de que serían comunistas, que ya hace mucho que no lo son, este, lo que, lo que pasa es que, a ti te piden, te exigen, si nosotros, oye, si los chicos que, se están pajeando ahorita, con mi voz, y que llegan en la escuela, y que, se presionan un chingo, porque la maestra, porque la maestra, les pide, dos trinches, trabajos de final, a estos jueces, que les están exigiendo, casi, casi, que, que, una tesis, que se cae, por finestre, si, no, no inventes, entonces, lo que hacen, es de que, el impulso que está restringido, la emoción que está, aplastada, que no, que no permite una salida, dice, sabes que, a la fregada, yo me voy a, a poner, a jugar, una forma de distraerme, aquí, la gravedad, es de que, la impulsividad, no tiene un regulador, y que hacen, ver los chicos, que por ejemplo, desgraciadamente, han muerto, jugando tantas horas, porque, no, no estamos hablando, de dos, tres horas, que, no, no, que a lo mejor, tu madre, te regaña, tu esposa, 23 horas, entonces, ni siquiera, 23, se ha llegado, documentar, que han estado, 45 horas jugando, tú no puedes privar al cerebro, de tantas horas de dormir, porque lo que causas, es un shock, y sobre todo, un, por ahí, alguna situación de epilepsia, que cuando llega al cerebro, te causa un pago total, o sea, es muy peligroso, que yo siento que, por ejemplo, al menos en nuestra sociedad mexicana, no está tan tirada, así como la China, o sea, son casos, no es más, separables, ni, ni ha estado, ni le llega a la sociedad, estamos, yo sí diría, más bien, yo sí, sería hasta en la recomendación, para los papás, antes de poder criticarle, el espacio a los hijos, y sobre todo, a tus seguidores, antes de que, si en algún momento, conocieran a alguien, preferiblemente, hablar con la familia, y decir, en qué podemos mejorar, como familia, antes de culpar, a los chicos, de algo, que a final de cuentas, ellos son la constitución, por videojuegos, o sea, por ejemplo, o sea, ¿por qué mi hijo, se está volviendo un alcohólico? ¿Por qué mi hijo, tiene la nariz blanca? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo, ve televisión? También, también es muy válido, ¿por qué mi hijo, ve wherever tomorrow? Efectivamente, ¿por qué ven al tío Tlacoy? ¿Por qué ven al tío Tlacoy? No, sí, pero bueno, mira, con todo lo que te has dicho, sigo insistiendo, este, ¿a quién le conviene en serio que este sea como un trastorno como tal? Ahorita, hablando de ya todos estos temas, pues efectivamente, ahorita, como está lloviendo sobrenudado, en esto de las masacres, pues a Estados Unidos. Sí, no, definitivamente, además, hay un dato que leía en la mañana, Estados Unidos, ya ves que te decía, de que emprendía una guerra financiera, bueno, muchos de los productos chinos, se están enfocando en la calidad, y ahorita, en teléfonos, en computadoras, en consolas, Estados Unidos tiene el primero y tercer lugar, pero ¿quién crees que tiene desde el cuarto hasta el onceavo? China. China. Entonces, si te dicen... De ahí, de ahí es que Estados Unidos se esté poniendo bien perro con China. Ahora, ahí te va, con este dato yo creo que vamos a cerrar, porque con este es la supultura, ¿quién maneja el CIE-10 y el DSM-4? Gringolandia. Efectivamente. El departamento de Berekeli y el departamento de Arizona. Ese. Ahí está. La OMS. ¿Dónde están las oficinas de la OMS? Efectivamente, ¿no? Antes de que cerremos, es que, es que, este, aquí, porque también apunté así cosas, de que, pues yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Este, independientemente de la falta de actividad física, como cualquier otro actor, quiero que me, quiero que me saques una duda, ¿qué carajos es, los prejuicios en la vista? Porque es lo que se supone, que la adicción a los, a los videojuegos, trae eso, ¿qué es eso? Son términos que utilizan, sobre todo, al área de psiquiatría, cuando dices prejuicios de vista, lo que ellos están refiriendo, es de que, los pares craniales, que involucran, o al menos el aparato visual, se ve dañado hasta cierto punto, tienen razón, la luz LED, que producen los videojuegos, sobre todo, ya, vete, olvídate de los videojuegos, los celulares, sí, es dañina, porque, eso sí, o sea, porque produce estados, síntomas depresivos, más que un trastorno, síntomas depresivos, ahora, ellos están yendo por la parte, eh, sintomática, pero, yo creo que si, se van a poner a discutir eso, o sea, te lo pregunto, porque si lo resaltan bastante, sí, sí, pero, pero te digo, casi siempre, en términos de psiquiatría, todo es una patología, yo sí creería, que causa ciertos problemas, en la vista, porque muchas veces, el, el foco LED, que tienen las, los, las pantallas, hace que parpadees menos, los ojos rojos, como dicen, eres logaritmo, no, soy un jugador, entonces, eso hace que sí, te haga un gran problema, ahora, eso tampoco significa, de que te vas a quedar lelo, ni que te vas a quedar chato, ni que vas a perder la vista, pero sí, puedes ocasionarte ciertos conflictos, evidentemente, si te quedas ahí, más de 10 horas, yo creo que, los videojuegos, es igual que todo en la vida, si no lo consumes, a moderación, te va a cargar pifas, es lo mismo, si dijéramos, la comida es mala, depende de qué, de cuál sea tu concepción de mala, si tragas, este, a morirte, 10 kilos de brócoli, por ejemplo, aunque sea el brócoli, si es sano, y aunque sea sano, pues si te lo tragas, y es kilos, pues tampoco no exageres, tiene que ser con moderación, también, tenemos que entenderlo así, que no todo, se trata de, de, de crear, este, peligros, ni, ni paranoias, pero si, se trata de que, si me gusta algo, debo de darle, el tiempo adecuado, y pues bueno, también, este, los videojuegos, quieran o no, desde sus inicios, siempre han estado así, perseguidos, y siempre han estado mal vistos, o sea, que te vean ahí jugando, hasta el, pinche Pac-Man, pues ya es como de, ay, mire ese güey, juega al Pac-Man, vale pito, no sé qué, claro, claro, o sea, siempre ha estado así, mal visto, y siempre han querido la manera de, de alguna, de alguna forma, culparlo de algo, o sea, de todas las masajeras, además, te voy a dar este, también este, ahí, una información, a lo mejor bastante irrelevante, pero, sucedió en España, de que igual, quisieron hacer la, la, la gringada, de culpar a los videojuegos, por algo, de un chico igual, que según es adicto a los videojuegos, pero, desde que ves el documental, bueno, uno, como si sabe, de las consolas, y todo eso, desde que uno ve, el primer minuto del documental, ya sabes que todo, está mal, sí, en primer lugar, porque, sí, conoces League of Legends, claro, claro, que solo es para compu, bueno, en primer lugar, yo soy un lolazo, en primer lugar, el individuo está jugando, LOL, en una pantalla, así 4K, en una consola de Xbox, o sea, bueno, es que ya evolucionó, tú lo sabes, pero fuimos en el futuro, y ya perfeccionamos, ya, ya, este LOL, está en todas las consolas disponibles, ya, es más, hasta lo traes en tu, en tu teléfono, Misuno, que te venden en el Oxxo, y ya te lo puedes jugar desde ahí, o sea, bueno, ya desde ahí, ya desde ahí, sabes que todo está mal, y efectivamente, el individuo al que según entrevistaron, que, es un pinche lelazo, que no sabe ni qué, no, o sea, sí salió y dijo, sí, algunas cosas, sí lo, sí dije de la entrevista, pero la mayoría del, del documental, del documental este, está mal, o sea, se lo super hicieron como quisieron, sí, claro, o sea, este también, o sea, no, no es este cuestión de que, ay, no es que sí, los videojuegos son un problema, también, de algún modo, han querido, como que también decir, esto es culpa de esto, exactamente, como si fuera, no sé, como la cocaína 2.0, en los videojuegos, sí, claro, pero este, pero así es amiguitos, este, no, 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 no crean todo lo que leen, y si tienen dudas, aunque sean de los expertos, así que digan, la UNS, este, tener este, el ganso, abajo, esa enfermedad, no sé qué, no, no, primero, siempre cuestionense, ¿por qué? y este, salgan a investigar. Siempre, siempre les decimos a los chicos de, de, a los estudiantes de psicología, aunque sea de cualquier investigación, si tú no la puedes comprobar, entonces sigue siendo una hipótesis, efectivamente, pero si quieres acercarte y demás, ve con algún terapeuta, para que puedan, este, juntos, solucionar esas, este, situaciones. Sí, porque, o sea, te digo, o sea, para que lo clasifiquen ya que entre 1 y 10%, o sea, es una ridiculez, o sea, de población, y no solo este, tan pobre, tan en plazo, y es de adultos, o sea, sí, no, no es un, no es como que el, también de los videojuegos, recuerdan que siempre la economía va a estar detrás, o sea, quieren seguir, quieren encontrar el hilo negro, sigan la ruta del dinero, porque siguen existiendo, si de verdad, este, así está, o sea, ha estado clasificado, como tal, como debe de ser, este, se hubieran ido a donde está la mayor, el mayor público de los videojuegos, que es este, niños jóvenes, o sea, no, lo ven más por la parte económica, eso queda claro, o sea, ya cuando uno ve población adulta, y entre 1 y 10%, siguen existiendo, y además es muy baja, 1 o 10%, o sea, son, son relativamente importantes, pero también de cuánto, porque yo puedo decir, el 1 o 10% de 20 personas, efectivamente, agarre a una persona o dos, es que también hay este maña, porque no te dicen, de cuánta población se agarró, solo es 1 y 10% de, de población adulta, ¿de dónde? De 5 personas, ¿no? Se va a chingar. De 5 personas agarrándome, no, pues sí. Pero bueno, en fin, amiguitos, así es, ahí se los dejamos de tarea, wow, Dios mío, te placo, yo he aprendido más que aquí, que en la escuela, joder, yo te, perdón, perdón, por, por, por infravalorarte, gracias, te placo, ya me has iluminado a la mente, pues ya, ya ni modo amiguito, vamos a tirarte tu ilusión por el caño, porque pues vamos a hablar del tema de moda, del tema de novedad que pasó hace una semana en México, que mucha gente anda diciendo, no, que es algo histórico, que no sé qué, porque pues nuestro amado y querido Pri, pues vale pa' pura longaniza en la mayoría de México, ¿no? Y dices que lo ganó la presidencia de México, que si no han visto el podcast que realicemos así todavía en plan más serio, y tlacoyo, ¿qué serio es? ¿qué de serio tienes? Pues sí, este, les compartí el enlace con el que Dani y yo anduvimos argumentando de que sí, efectivamente AMLO iba a ganar, y sí, efectivamente ganó, ganó, ya no solo porque era la mejor opción de México y del mundo, sino porque ya había un hartazgo social increíble, por parte del PRI, pero bueno, este, AMLO ganó, AMLO ganó incluso por más de lo que, mucha gente había, más del 50%, había este, calculado, porque a lo mucho le calculaban, no, se va a ganar por un 48%, así ya, viéndome muy optimista. Lo más que se esperaba era un 20%, no más, o sea, era ridículo lo que iba a ganar. Y ya no solo AMLO, porque, de hecho, ahí también me quiero centrar, sino que la mayoría de diputaciones locales y todo eso, o sea, me sorprende, porque, este, incluso quedó ahí la noticia también de moda, la novedad de un cholo, ¿no? Ahí en la, sí, en los senadores, el mijis, efectivamente, que mucha gente, más vale cholo que más la acompañaron, qué buena frase, Efectivamente, que mucha gente también anda criticando, ay no, que supone, que no sé qué, que se supone, que dice la leyenda, porque yo no, te malo puedo asegurar, que según él anda en un programa de, ay, ¿cómo se dice? de buenos días, problemas así para, este, pues de las, regenerar juventudes, ¿no? Sí, claro. Él está rescatando así a los jóvenes de las calles, así de las malas vibras. Que los hay, los hay buenos. Sí. Habría que ver qué tanto. Por eso, o sea, qué tan, qué tan cierto. Yo no, yo no puedo, no lo puedo meter las manos en el fuego por él, o sea, es una leyenda, quién sabe, pero pues mira, de momento ahí está, pero me va a entender esta, esta clase de cosas que, que la gente, insisto, votó, fue como más un voto de castigo hacia los partidos de derecha que otra cosa. Me va a super entender eso, porque imagínate, no sé, este, yo pongo a mi perro por morena, y como está en morena, no sé, la gente no leyó, yo no sé, así dijo, haz de morena, lo voy a tachar, Y de repente, güey, porque tengo un perro al lado de mí, aquí tú votaste por el perro, no? Es lo que, así yo, yo fijado, ¿qué otra coño? ¿Por qué te vas a fijar en eso? Si yo me fijé que la gente no votó más por el nombre, no? Que sí votó por el nombre, que es AMLO, ¿verdad? Pero votó más por el nombre de AMLO que por morena, si dan cuenta. Claro. Y ya no solo por lo que traía propuestas, sino porque sí, Obrador sí, este, sí, sí traía propuestas y todo eso, pero no sé, como que no las quiso vender ante un debate y eso, y prefiero guardárselas, ¿no? Para, para platicarla con los empresarios de México y de los países que fue, que estuvo de gira por todo el mundo ahí diciendo, este es mi plan de negocios, que hasta unos, creo que lo mandaron al pito, no porque fuera malo el plan de negocios, sino porque aún no estaba presente, creo yo. Sí, es, esto, las elecciones de México, ya se venía, bueno, desde la academia veníamos haciendo un pequeño análisis, esto, te lo cuento, empieza desde el año pasado, cuando empiezan a ver los candidatos, entonces, esto que les voy a decir, a lo mejor decepciona a muchos, dicen, ah, entonces no vale mi, mi democracia, porque también vamos, mira, empezamos desde ahí. Es plot twist, nunca ha valido tu democracia. Hay que decirlo con toda certeza, independiente, respetando a la gente que vota, que eso, yo creo que es un derecho inaludible, que nadie te lo puede quitar, pero la democracia en México no sirve, hay algo que se llama democracia representativa, la democracia representativa de los partidos políticos, seis años uno, seis años el otro, ya lo vimos en la alternancia PRI y PAN, pero, estas elecciones, además, tienen una especificación internacional, casi todas las lecturas que se hacían, de morena, y del ambiente de las elecciones, se hacían a nivel nacional, pero muy pocos sacaban los ojos, para ir a ver internacional, que está sucediendo en el internacional, que se están reacomodando muchas economías, la China, la rusa, y la norteamericana, como las tres, hay reuniones del G21, G7, el G7 ya lo mandó a chingar a su madre, Trump, y de bonita manera, y entonces, lo que quieren hacer, es un G3, China, Rusia, y Estados Unidos, y dividirse el mundo, ya lo dijo, y lo sacaban en el Washington Post, en una entrevista que le hacen a Trump, nosotros, aunque no les guste, vamos a administrar el mundo, fíjate lo que están diciendo, vamos a administrar el mundo, ni siquiera te están diciendo, te pido permiso, o vota por mí, no, no, ellos están diciendo, las reglas del juego, voy a agarrar los hilos, claro, para los demás, entonces, hay algo muy, muy, y sobre todo, para estas generaciones nuevas, que te están escuchando, a comentarles, desde hace años, cuando se firmó el Telecam, allá en el, en el Exiguo 90, y adentrado en el 94, en 1994, se dice, tenemos que firmar, para que dure 20 años, es un programa 20 años, o sea, es de más atrás, y, este, y necesitamos que equiparar, todos los salarios, los norteamericanos, los canadienses, y los mexicanos, tienen que crecer a la par, es decir, ellos querían impulsar, porque, la lógica del capital es, si tú ganas, y tienes dinero, vas a comprarte una Tele 4K, si tú no tienes dinero, y todavía te mantiene mamá, ¿qué va a suceder? que la economía, no va a crecer, porque tú, no tienes dinero, no eres libre, checa la palabra, libertad, la libertad, no es el derecho, de hacer cualquier cosa, según el capitalismo, sino, la libertad, de que puedas comprar, con tu dinero, cualquier cosa, chicas, entonces, desde ahí, este, la, la, el capitalismo internacional, les dice, cabrones, ustedes, se hicieron guaje, se clavaron un chingo de dinero, y no podemos equiparar, ¿saben qué? ahí les va, entonces, les sirven, la transición, con México, con el ferrocarril, este, se fijaron en muchos problemas, y entonces, BlackRock, que es uno de los inversionistas, el mayor inversionista, del mundo norteamericano, vienen, se reúnen, con, con, con Enrique Peña Nieto, y le dicen, ¿sabes qué? No le toca a Videgaray, ¿cómo? o sea, entendiendo que siempre, el presidente elegía, a quien iba a ser el candidato, y le dicen, no, no les toca a ustedes, olvídense, a ustedes ya no les va a tocar, le toca a quien crees, Andrés Manuel, y entonces, hace las datos, BlackRock, tiene inversiones, ¿en dónde? Televisa, TV Azteca, en Slim, pobrecito, con lo de Televisa, porque, BlackRock, es el que mueve, los, 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 los hilos, de muchas de las empresas, a nivel nacional, pero también, a nivel internacional, se reúnen, lo voy a adelantar, para no aburrirlos, se reúnen, en este año, antes de las elecciones, cuatro candidatos, Meade, Anaya, Margarita, y Obrador, no se van a reunir, con el Bronco, porque es una pinche, perdedera de tiempo, ellos lo saben, y dicen, este güey es un pendejo, este güey es estandopero, no te tienes que reunir con él, Margarita sale, y sale echando porras, y demás, pero le preguntan, de qué hablaron, y dice, pues de que me iba a abrir bien, en mi campana, o sea, no tiene nada, sale Meade, Meade conoce al, no me acuerdo, como se llama, el secretario, de Black Rock, ellos se iban bien, se conocen, son tecnócratas, y dicen que, buenas relaciones, sale Anaya, y sale Calle, no dice palabras, pero el primero, que sale a decir, ya ganamos, es Obrador, y Obrador decía, de la mafia del poder, que aquí nunca lo han comprendido bien, él a qué se refiere, o más bien, a qué él refiere el título, de la mafia del poder, ojo con esto, no estoy de lado de Obrador, ni de ningún pinche partido, para que luego, con el tío Blanco, no son los morelos, no, mi madre, mi madre, yo no estoy con ningún partido, no, efectivamente, y en mi redes sociales, lo he dejado bien claro, así que, esto solamente es análisis político, y desde ahí, este, se reúne con los empresarios, la mafia del poder, todos aquellos ingratos, que siempre, y vamos a decirlo, hay empresarios ricos, que han sido, entre comillas, honestos, y hay otros, que lo han hecho, pero hacha, no, entonces, a ellos les tira, la caca, entonces, lo que hace Obrador, es decir, voy a firmar la paz, pero además, en tu personal, tiene alguien, que se llama Alfonso Romo, que va a ser, el próximo jefe de gobierno, o más, no, jefe de gobierno, su secretario de gobernación, quien es Alfonso Romo, un empresario, que tiene conexiones, con todos esos cabrones, entonces, cuando te pones a analizar, todo el panorama, aquí tenemos poquito tiempo, y ya nos, ya tendremos un programa, no te preocupes, pero, cuando, cuando lo empiezas a analizar, estos güeyes, ya, ya se las olían, de que iba a quedar Obrador, tenía que quedar Obrador, no podía, es más, hay una apuesta, que te garantizo mucho, mi querido, la coño, el PRI va a desaparecer, el PRI como partido, se va a refundar, el PRI, murió, el 2 de julio, del 2018, pero había muerto, de enseñantes, nada más que ese día, le dieron la estocada, el 1 de julio, ve los colores del PRI, ve el estandarte de MID, tres pinches doritos, no te dice absolutamente nada, no son los colores del PRI, MID, ni siquiera utilizaba, como comúnmente lo hacían, la camisa roja, o algún distintivo, si lo hacía, cuando iban a, a ciertos lugares, los primeros, cuando iba a algunos camisetas, si lo hacía, pero no era, por ejemplo, en Chiapas, creo que en Oaxaca, creo que se usaba el verde, porque iban en colación, usaba el verde, usaba el rojo, usaba el blanco, pero no, y además no tenía, la misma fuerza, ahora, si analizan, los que nos están escuchando, desde sus casas, en verdad, la gente que votaba, por el PRI, este año, le invirtió, el mismo, dinero, que las pasadas elecciones, y la respuesta es, no, muchos, de ellos se voltearon, con Morena, o se fueron, a, el pan, PRD, ahí te va, una metáfora, cuando las ratas, sienten que se va a hundir, los barcos, se avientan, ¿sabes por qué? porque prefieren tener, una posibilidad, de poder sobrevivir, nadando, que hundirse con el barco, y chingar a su madre, efectivamente, si tú crees que esto, que el haberse ido a Morena, como ahora ya le están llamando, el PRI y Morena, este, es algo así, de la nada, no, pues no, y si creen que Obrador, va a ser la diferencia, en el país, pues tampoco, pero, ojalá que nos vaya bien a todos, porque todos necesitamos, un nuevo futuro, todo el mundo está diciendo, o sea, no solo son bienes, claro, es lo que todo el mundo está diciendo, ojalá, ojalá, y que por ahí hay una posibilidad, de poder reunificar un país, porque además, golpeadísimo está, en cuestión de inseguridad, pero además, empleos, economía, que lo puedan hacer, que tengan eso, pero, yo sí dudo mucho, que puedan hacer muchas cosas, van a estar muy dificultados, por lo menos, en seis años, no lo van a hacer, no lo van a hacer, y ahora, ayer, Obrador mencionó, al BRAF, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, así de, oh sorpresa, tengo un as bajo la mano, te digo, quién es el candidato de Morena, para el 2024, Ebrard, Ebrard, efectivamente, no es que, y preparan a Tatiana, por ahí, para después, mucha gente decía, no es que, es que Ebrard, por lo de la línea 12, a Ebrard, a Ebrard, le tocaba hace seis años, y Obrador le dijo, no espérate, voy, a Ebrard le van a pagar con la moneda, de decirle, sabes qué, esta es la que viene, es la tuya, esa está garantiza, efectivamente, de hecho, de hecho, mucha gente ya pensaba, que no iba a haber, este, la relación Ebrard-Obrador, pero nada, se lo tenía guardadito, nada más era después de que ya se quitó las aguas, en política no hay amigos, pero en política, ahí son muchos acuerdos, y hay muchos conocidos, entonces, era definitivo que en algún momento, Ebrard, la mancuerna Ebrard-Obrador, iba a volver, efectivamente, y del exilio que estuvo, bueno, ahí te va, con esto, con esto cierro, Ebrard, Ebrard, estamos trabajando con Rudolf Juliani, el que fue el alcalde de Nueva York, ¿qué redujo? La violencia, ¿cuál es lo que necesita que reducir, este, Obrador? La violencia, la violencia, si tú crees que el plano viene desde allá, desde el imperio norteamericano, estamos hablando, no solamente de mundos opuestos, sino de visiones antihilatinas, efectivamente, pero bueno, ahí estamos, este, wow, tío, tlacoyo, me sigo insistiendo, mi mente está explotando, ¿qué rayos estoy escuchando? Madre, ayúdame, por favor, demasiada información, está entrando a mi cerebro, ayúdame, voy a convulsionar, pero bueno, uff, qué buenos temazos, qué buenos temazos, todo bueno, todo bueno, qué buenos, súper temazos, amiguitos, este, yo espero, yo espero que de verdad, este, ojalá, puedan escuchar todo el podcast entero, no sé cuánto tiempo estamos llevando, no sé cuánto tiempo estamos llevando, no sé si no lo vamos a dividir, pues para eso tenemos muchísimo tiempo, no, eso sí, no, evidentemente, pues te digo, es un podcast del tío tlacoyo, no hay, no hay tanta bronca en evitarlo, o sea, nada más lo pegamos ahí en un gameplay del GTA, hay un gameplay que tiene 45 horas, hablando de a ver quién dura, viéndolo todo, efectivamente, pero bueno, este, ¿cuál es el último tío tlacoyo? porque siempre, siempre has traído cuatro temas en tus podcasts, aunque sean así súper mega tardados, pero bueno, ok, yo, este, hace unos días, puse en la página de Facebook, ¿tienes página de Facebook tlacoyo? Sí, güey, siempre la pongo y nunca ves la descripción, cabrón, va, pero bueno, este, puse unas preguntas, a ver qué, quién rayos me iba a preguntar algo, ¿verdad, Dani? pero pues ya ves, los jóvenes de ahora ya no, ya no les entra, este, la magia de leer como antes, ¿verdad? Ya solo es puro, puro aprendizaje audiovisual, ¿verdad? Pero pues güey, puro no por, poro nepe, puro no por nepe, puro alcanza, ándale, ricolino, paquetaxos, no, guau, 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 magia, magia pura y dura, este, la juventud, ¿vale? Pero bueno, este, vamos a ver, vamos a ver qué preguntas nos llegaron, a ver, vamos a ver, Dani, Saide Acosta Salazar, así, ay, me estás quemando en internet, te lo coyo, no, 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 este, si es que estoy subiendo videos de crash y si efectivamente este es fácil si tú lo juegas así a la carrera, si no, no voy a sacar el 100%, no voy a sacar nada, no voy a sacar nada, ándale, no voy a sacar nada, si lo pasas de corrida así, pues como tal, es un juego de plataformas común y corriente como cualquier Mario, ¿vale? ¿En qué radica la dificultad en los videojuegos de plataformas? ¿Tienes la joya entonces? Bueno, en completar todo el 100%, ¿vale? Ahí es cuando ya este el Crash Bandicoot, por lo menos el primerito, el primerito no el de la trilogía moderna, sino el primerito del play, es cuando se dificulta las cosas porque, ¿qué hace en Audidoc? Pues como era programación del siglo XX todavía no ha estado tan pulido, pues este, digamos que tiene esta maldición de pila de cartucho, pero es un CD, ¿qué pedo contigo? Sí, pero este, por ejemplo, tú mueres y todas las cajas que rompiste anteriormente no se quedan grabadas, este, se vuelven a resetear, en el primer Crash porque ya en los segundos, ya en el segundo y en el tercero ya se corre este error, pero en el primero no, por lo que prácticamente si quieres completar el Crash al 100%, todas y absolutamente todas las misiones tienen que ser, perfecto, o sea, no muerte, no, no, nada, nada, o sea, pasártelo bien y de corrido, esa es la dificultad, o sea, porque si yo, yo, si yo jugar al Crash así nomás, ya lo hubiera acabado, cuando desde hace cuatro videos, o sea, así de simple, pero pues no, me encanta ser un masoquista, ¿verdad, Dani? o sea, ya tengo aquí otro, ay, Jesús, ay, Jesús de Veracruz, me encanta ser un masoquista y pasarnos los juegos al 100%, o sea, igualmente con el Pac-Man lo estoy haciendo, no es que Pac-Man sea un juego difícil, el detalle está cuando lo quieres a completar al 100%, y a Dani le acaban de sangrar los oídos porque dije a completar en vez de completar, ¿vale? o sea, perdón, Dani, perdón, perdón, este, solo fue un pequeño sangrado, no te preocupes, estoy, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo, ¿vale? y ahora este Kevin Moreno Sánchez preguntó, ¿vale? preguntó, ¿por qué no subes juegos de terror de esos que te manchan el pantalón? no sé, como Outlast, TVV, no, buena onda, si, lo hubieras de subir, me encantaría a mí subir, este, bueno, primera, ¿por qué no lo subo? porque ya había subido Project 04, que es este Fatal Frame 4, y pregúntame cuántas vistas tienen, cada, de los 18 videos que he subido, porque no, no, no creas que me rendí a la primera, no, de los 18 videos que hay subidos de Project 0, ¿cuántas vistas tienen en primer lugar? solo dos, en segunda, este, mi compu no aguanta un Outlast, no, y creo que este, en Play 3, no sé si esté Outlast, la verdad, porque es la consola más moderna que tengo, así que este, no creo que en Play 3 esté Outlast, creo que no, pero si, este, si, si, aunque suba Outlast, yo no voy a ser como tu youtuber de turno, de que, oh Dios mío, alguien se sacó el dedo 8 del pie, güey, oh no mames, así, yo no grito, o sea, no sé si para bien o para mal, estoy curado de espanto, en Ecatepec, eso es un paseo así, ándale, por el, por el parque con tu perrito y paseando, bien hermoso, precioso, o sea, no amiguito, este, yo no voy a andar, este, fingiendo los screamers, o sea, han dado caso, por ejemplo, solo en Project 0, que, se oye, se oye, que, una voz dice, sal de aquí, pero es pura y mera casualidad, o sea, cuando yo lo escuché por primera vez así, la casualidad, pues sí dije, ay, güey, no, y hasta así, sí se me, sí se me encuerra el chino, es que suba un hentai, efectivamente, no, YouTube me super mega banea, y ya no solo YouTube, hashtag, que otra coño suba hentai, me encantaría, pero no solo YouTube me da el banamex de la vida, sino también Twitch, también Twitch es muy pesado con eso del sexo, así que, pues, lo veo imposible, pero créanme, no por algo, bueno, en otro podcast, efectivamente, será en otro podcast, pero igual los compenso con cuentas por no va, los compenso con cuentas que suben no por va, así que, este, ahí no me van a decir, que no los consiento, no desde que entremos, pero, efectivamente, yo los comparto, también en cuentas de Twitter va, que suben esas cosas, para que no digan que no los quiero en Dios condenado, va, pero sí, este, sí, por ejemplo, los juegos de miedo, pues te digo, el único que subí, pues no tiene este, wow, las vistas que yo quería, no, ni siquiera tres vistas, nada más tiene de una a dos, o sea, qué triste, y en segunda, pues te digo, o sea, si me vas a ver en un juego donde prácticamente todo es correr y todas esas cosas, pues la verdad, Outlast, por ejemplo, pues no, no me tensa, no me tensa, porque es un, es un simulador de correr, pero este, o sea, nunca hay peligro como, no es como el ambiente de Silent Hill, o sea, es como un juego de puro screamer, y pues eso, no, no me gusta hasta cierto punto, o sea, hasta te prefiero subir un Silent Hill, el problema es de que del Silent Hill, es que el 1, pocas veces lo he jugado, y la verdad, poca, me acuerdo muy poquito, o sea, prácticamente te tendría que estar jugando el Silent Hill, con una guía, y el temor, no va a ser el hecho del ambiente, sino el temor va a ser, este, cuánto tiempo he estado aquí perdido, cuánto tiempo he perdido en este puzzle, que ya no me acuerdo cómo se hace, porque igual el Resident Evil 1, me encantaría subirlo, pero más este, como que en un directo, o sea, no, no es para, no es para video, va, bueno, así para videos de varias, este, partes, es en directo, y, ay, güey, está bien cabrón, el Resident Evil 1 en Wii, o sea, no saben, todavía se sufre la, lo de Play 1, ¿vale? Así que ya lo dejo, o sea, me voy a asustar más por lo difícil que es, más, no por los zombies o algo así, que todavía creo que sí me acuerdo, igual con el Resident Evil 0, todavía no me acuerdo cómo pasarlo, pero este, el punto es que, uff, si fuera 5 años más joven, a lo mejor todo me lo ando aventando, pero ya no tengo esa paciencia para esos juegos, desgraciadamente, ay, vamos a ver, este, una pregunta bastante peculiar, cuando, cuando saben que haces videos, pero no sabes qué tipo de videos haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos, porque así te prestamos atención, amiguito, Rochely, de día Twitter, ay, tampoco tienes cuenta de Twitter, que es la que yo sí, pero yo no las paso, porque honestamente, este, no creo que quieran leer, no por y de presión, a cada 5 minutos, ¿verdad? Así que, eso es algo más personal, pero igual me la mando ahí, porque quién sabe, ¿verdad, Dani? Ay, ay, así cuando, cuando les digo, pregúntenmelo por Facebook, y no siguen las instrucciones, ni para eso servís, la tarea para el lunes, si se lo traes el viernes, efectivamente, bueno, van a decir, este, qué preguntas, pero pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, así nos tocó, dice Rochely, ¿cuántos años tienes, Tlacayoli? Ella no me dice el tío Tlacuyo, por alguna razón, qué triste, pero bueno, me dice, ella me puso ese nombre, ella me puso ese nombre, ojito, ella fue la que inauguró Tlacayoli, ella fue la que inspiró el canal, así que, ojito, ojito, no, casi, casi, pero no, no, ¿cuántos años tengo? Tengo, cuando grabé este podcast, tengo un cuarto de siglo, alias 25, porque seguramente, ya cuando lo esté escuchando de nuevo este podcast, ya tengo 26 años, es que triste, que triste, ya me estoy volviendo viejo y decrepito, por desgracia, a pesar de que Dani es un poquito más grande que yo, no, y se ve súper mega espectacular, algo mío, o sea, Dani es un rompecocoros, así se los digo, Dani es un rompecocoros, ahí se los dejo de tarea, amiguitas, ahí se los dejo de tarea, o sea, no solo, no solo hace magia con su mente, ahí se los dejo, ahí se los dejo, no solo es una mente brillante también, también tiene unas manos brillantes, ahí apúntenle, va, tengo un cuarto de silo, 25 años, pero ya estoy, este mes cumplo años, así que ya muy probablemente, cuando lo estés escuchando, ya tengo 26, va, ¿qué estudiaste, Tlacoyo? porque yo creo que se ha estado hablando de tener muchos, ¿qué estudiaste? ¿qué estudiaste? amiguitos, o sea, ¿qué pregunta es ese? ¿soy youtuber? ¿qué estudiaste? o sea, güey, estoy de youtuber, no tengo que estudiar, para ser youtuber, no hay escuela, efectivamente, pero pues, el youtuber es licenciatura, maestría y doctorado, al mismo tiempo, convención honorífica, efectivamente, Dani, efectivamente, pero pues sí, desgraciadamente estudié, estoy aquí haciendo vídeos, que mal, pero ni modo, así nos tocó la vida, este, pues estudié informática, y todos van a decir, ay, güey, ¿por qué estás aquí? pues, porque pinche empleo vale para pura verga, pinches empleos mal pagados, o sea, contrátame, efectivamente, obrador, si mínimo no me contratas, haz este, haz este, haz generación de empleo en esta área, por favor, que esté bien pagado, pero no me vayas a dar mis computadores, para que pongan mi internet, mi internet, efectivamente, no, es que, que si está bien mal pagado, bueno, por lo menos, este, bueno, un sueldo, me ofrecen un sueldo de programación, no voy a decir que empresa, pero 5 mil pesos al mes, es un asco, no voy a decir, no, pero tiene una S, no, no, es una empresa de un banco, pero son 5 mil al mes, o sea, ni siquiera, ni siquiera quincenales, o sea, al mes, es una mierda, y sabe, la presión, que es este, ser un programador, y más para un banco, y para que te paguen esa miseria, o sea, no, increíble, y es este, y así va de mal en peor, el salario, pues ni modo, ¿verdad? ¿Quién me manda no ser un super mega bilingüe y largarme? Yo no me mando tener una familia rica, efectivamente, un palancazo ya de jodillo, pero bueno, sí, estudio informática, y pues aquí andamos, aquí, pero bueno, ¿qué te la coño? Este, vas manejando compus, al menos te sirvió, ¿no? Haces maravillas con tu compu, que es más este, es más caca gráfica que nada, sí, efectivamente, sí hago milagros para traerles estas cosas, no crean que no, le super mega hago milagros para traer esto, y la última pregunta, porque aquí es donde viene la magia de esta pregunta, ¿de qué son tus videos de YouTube? porque efectivamente, ella crea el concepto del canal, pero no sabe de qué. O sea, te pone otro nombre, te dice que de qué estudiaste, y te dice que qué es tu contenido, pues mejor envíale el link para ver si no te está confundiendo. Pues sí, pues yo creo lo más probable, si de dónde hay otro tlaca, yo le voy a poner ahí su respectiva denuncia, a ver, hijo de tu pluta, madre me estás comiendo. ¿Cómo lo crees? Efectivamente, bueno, son de religión, son de religión, son de religión, son de superación personal, superación personal, son de coaching, también, son midfulness, tenemos enlaces con Pablo Coelho, evidentemente, somos testigos de Coelho, los testigos de Jodorowsky, a ver si no nos matan. No, pues ya, como te estás dando cuenta, vamos más al término, más de gaming, pues término freak, porque también entramos al Yu-Gi-Oh, le entramos al Pokémon, y pues ya saben, por puras cosas de antisociales, según la OMS, ¿vale? Exactamente. Pero sobre todo, pues de repente, así les traigo los podcasts, que son como que el lado humano, vamos a decirlo, de todo este merequetengue del YouTube, y pues aquí nosotros nos mostramos, como las personas serias que somos, ¿vale? Dijera Evita Perón, somos los desarrapados del mundo. Efectivamente. Eso que ni que, pero así es, así es, de repente ves, uno que otro contenido, de buena calidad, como ahorita, ¿va? Pero de ahí en fuera, pues puras pendejadas, ya sabes, puras pendejadas. Y ya por último, alguien del Face, que efectivamente no, no pudo traer la pregunta por Face, pero me la trajo por otro contacto, ¿verdad? Que tengo por aquí, dice, Kami Enma Ayas, y es el perfil del usuario del Facebook, a mí no me digan nada, este dice, ¿qué juego es mejor del género Battle Royale? ¿No? Y todas manadas, ¿qué es el Battle Royale? ¿Qué te la coño es de la WWE? ¿Qué pedo? No, este es el... Es la película. Es del nuevo género de moda, de los videojuegos, que por ejemplo, ¿has oído hablar del Fortnite? Sí, claro. Efecto, ese es un Battle Royale, este, del pub, del... ¿cómo se llama? El Rim Royale, también de los mismos creadores de Smite, este, y todo ese mere que tenga, que han salido ahorita, de los juegos de moda. ¿Un Battle Royale? ¿Cuál juego es mejor? Pues le preguntas a alguien que no ha jugado nada de eso en primer lugar, solo se ha mantenido informado, eso sí, de... Vamos a meter a esta votación a tres juegos, ¿va? De los que son más importantes ahorita, que es... ¿El nuevo Fortnite? Ajá. ¿Puk? El Puk, así porque es la mejor forma de decirlo, y el Rim Royale, ¿va? ¿Cuál de los tres es mejor? A mi consideración, a mi consideración, y todo el mundo va a decir, ay, no pincha teotlacoyo, ya pinche niño rata la verga, ¿no? El Fortnite, perdón, perdón, ¿vale? Perdón, pero el Fortnite, este... Es buen juego. Es buen juego, pero no tanto porque haya superado en mecánica el Puk, porque pues, evidentemente el Puk, pues, este, aparte de que viene del H1Z1, es un mod, hay que recordarlo todo, pues, eso, eso sirve como base para fundar este, el término, ¿vale? De Battle Royale, pero, este, la diferencia del Fortnite al Puk, es que el Puk se quedó estancado, en que, por ejemplo, prácticamente se dormió en sus laureles, no le quiso poner más cositas, no quiso ser más ambiciosa, en cambio los de Epic, pues, ¿qué le metieron? Que tus eventos, que tus skins de Thanos, y todo eso, o sea, si bien es casi prácticamente un copia y pega del Puk, la diferencia está en que, pues, es más atractivo, hasta incluso en cuestión de mercados, así que, ha atraído a más gente, ha atraído a muchísima más gente, de lo que incluso a lo mejor ellos podrían, este, haber pensado, porque hasta ahí hubo problemas de servidor, y aquí ya no había a Cupo, pero, este, o sea, si en ese caso, en ese aspecto, Fortnite ha sido mejor que Puk, en cuestión de traer gente, porque el Rill Royal, si bien anda ahí apenas creciendo, pues, apenas va, apenas va, y no puedo, no podemos sacar todavía una conclusión, de que si es mejor o no que estos dos, pero por lo menos, Fortnite, en ese aspecto, ha sido mejor que Puk, aunque, ojito, Fortnite, sigo insistiendo, aparte de que Fortnite no se toma tan en serio a sí mismo, como lo quiso hacer Puk, y pues, también eso le ha dado, como que un aire de frescura, ¿no? Así a los juegos también, pues, hay que clasificarlo igual, son de tiros, como Call of Duty o eso, este, pero que al final del día reba su estrategia, pero Puk se toma, como por así decirlo en serio, y como que Fortnite no es más rollo, así más casual, y pues, también quieras o no, eso también le atrae más gente, y si simplificas un concepto, que a lo mejor en Puk, si se requiere más de estrategia y técnica al jugar, pues, en Fortnite ya no tanto, y pues, por el siguiente, pues, atrae más gente, no es que sea muy fácil, pero pues, aún así, y también tiene un elemento, que el Puk, sinceramente, pues, le parte el hocico, ¿no? Que es el elemento de construir, ¿no? Minecraft, Minecraft, ahí te lo dejo de tarea, Minecraft. Exacto. Así que, bueno, pues, espero que hayan disfrutado de este queridísimo podcast, fin de temporada 1, yo espero seguirles trayendo más podcast, ya con igual invitados, y todo eso, porque, pues, sí, sí, los podcast, ya sé que los hablo yo solo la mayoría, porque, pues, antisocial, ¿verdad? Antisocial, pinche que te la collo, ya ves, tú sí tienes un trastorno de videojuegos, cabrón. Ritalina hay que tomarse. Yo creo que sí, a veces de una vez, pásamela, tú, tú, tú que eres el vergas de aquí, mejor hazme una receta y falsifícamela, puedes ir para comprármela, ¿va? porque, pues, sí, 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 valgo para pura berenjena, yo espero traerles más invitados, aunque sea, a lo mejor no expertos y todo, como aquí nuestro querido Dani, pero sí, pues, para que sea más ameno el podcast y todo, ojalá, ¿vale? Ojalá, porque, pues, no todo el mundo tiene tiempo libre como yo, también, este, no sean cabrones, o sea, no sean cabrones, los demás ya estén cosas productivas con su vida, yo no, así que, pues, por eso estoy aquí, pero bueno, este, bueno, iban a decir, ay, también le dijiste a Dani eso, no, pues Dani, de hecho, estoy en su consultorio, o sea, yo tuve que viajar, o sea, imagínense qué importante es este individuo, que yo tuve que viajar, yo le tuve que pedir permiso, o sea, tuve que firmar un contrato, no, es un placer, un placer siempre grabar con el tío, que es la calle, no, siempre, el placer es mío, el placer es mío, y siempre lo será, yo espero que mis queridos potasios, este, hayan sacado algo de esta, de este podcast, y sobre todo, pues, pues espero que le estén pasando muy bien, mejor que yo, no creo que le estén pasando mejor que su servidor Dani, porque, pues, él es el mero reatos de aquí, así que, pues, no, pasa frío y es de noche, y estoy solo, no lo que pasa tú también, y tiene la puerta abierta para él, así que, bueno, pues, espero que la estén pasando, pues, mejor que yo, eso sí, mejor que yo, ojalá, mejor que yo, y, sobre todo, pues, les mando el mejor de los cariños, y el mejor de los abrazos, y sobre todo, que tengan un chingón fin de semana, o el día que sea, que estén escuchando eso, porque, sea mejor que mi día, va, así que, pues, nos vemos en el siguiente, bye, chau, chau, ¡Ay, ya!